La estrella del fútbol brasileño Neymar está en aprietos judiciales en España. El delantero del club Barcelona será juzgado por corrupción y por estafa. El caso corresponde a la demanda presentada por una empresa brasileña que alega que el contrato que Neymar firmó con el Barça en el 2011 altera el libre mercado de fichaje de futbolistas. También serán procesados la madre de Neymar, la empresa familiar y el club Santos donde jugaba por esa época. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre no todos van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...